Bueno, pues en lugar de unir a parejas, pues las rompen, ¿no? A veces el amor desafortunado, pues es lo que representan ellos en esta comparsa de Chiclana con un largo historial en semifinales. El año pasado se quedaron en cuartos de final y este año, por lo pronto, han puesto unos buenos argumentos para estar ahí. Sería una competidora en caso de que te animaras, Miguel. El Chúa, que también participa, en este caso con la comparsa de los hermanos Carapapa, si no recuerdo mal de Bombo, es el que tiene una de las razones, en este caso, de la autoría, comparte autoría en esta agrupación. Pero qué bonito suena, Dios mío, qué bonito suena. Pues ojito, que ahí está el paso doble. Y no se nos han quedado mirando, como nos han visto andando de la mano. ¿Quién puede ser mi nieta habrán pensado? Pues le salgo cerca de cuarenta años. Otros dirán que es solo una fulana, una golfa que anda buscando una herencia. Pero ella que ya sabe que no tengo, que ofrecerle ni riqueza ni dinero, solo busca en mi amistad su recompensa. Yo de ella no espero, el placer de la carne, no es sobre el que envía. Ya me diera mi Carmen, tan solo su compañía, y es lo que necesito a mi edad. Y aunque tuviera los bienes que ahora no tengo, y le pudiera dejar una digno herencia, por muy valioso que fuese mi testamento, no pagaría un minuto de su presencia. Y si la gente nos mira con malos ojos, y nos destierran de su canon de decencia, no se dan cuenta de lo que está haciendo, que con tener la vivera me siento como un chiquillo con ochenta abriles. No sabes que ella está haciendo feliz el resto de mi tía. Y si la ves paseando con este viejo, y si la ves paseando con este viejo, que piensen que ella está haciendo lo que no hicieron mis hijas. Bonita letra para este primer paso doble, el amor es la diferencia de edad, Miguel. La verdad, tiene un trigo.